Fue lo que se me ocurrió. Se me ocurrió esto, pues me entretuve en esto. pues ahí fue que me ha quedado yo en este baile, hace ya como 5 años que estoy en esto, es un buen entretenimiento, porque me prego con el público y niños también, y le doy ejemplo a los niños, por eso mismo estoy aquí en esto, bueno he tenido contratiempos también, y con las autoridades, que me han llamado la atención en varias ocasiones, pero nunca le he faltado a ellos tampoco, no me les pongo guapo ni nada de eso, lo tengo tranquilo, y he seguido con los míos, sin problema ninguno, a pesar que me he multado de 500 dólares, pero de ahí no pago, de ahí dejo eso ahí mismo, ¿me entiendes? Sí, también, llevo como 20 años, corrido, esta vez. No, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.